El Seguro Popular hará especial énfasis en la prevención de las enfermedades, según se acordó en el Consejo Nacional de Salud, que definió los planes que se desarrollarán en el 2014 a través del programa Caminando a la Excelencia, informó Leonardo Jiménez Camacho, director de la mencionada dependencia. Fue el Consejo Nacional de Salud donde todos los secretarios del país a nivel nacional junto con los directores de los REV, o sea, se dan ya las nuevas políticas y lineamientos para el 2014, los programas que se van a activar, que todo obviamente el del programa Caminando a la Excelencia va dirigido en la prevención más que la atención, porque sabemos que si seguimos así no va a alcanzar recursos suficientes para atender todas las enfermedades, obviamente sobre todo las cardiovasculares y azúcares que ya pedecen los mexicanos. En la Ciudad de México fuimos en reuniones con el secretario para hacer los nuevos requerimientos de los hospitales oncológicos, del que en su momento es el compromiso presidencial y ya la terminación de los hospitales de la ciudad de Torreón. En Cocoyoc, porque también estuvimos esta semana allí en Cocoyoc, se dieron los lineamientos de AFASPEL, todos los programas de prevención, cuánto iba a invertir el Seguro Popular en coordinación con la Secretaría de Salud Estatal. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.